¡Buenos días mi Campito! Campito, ¿qué tal? Estamos a jueves Yo sigo aquí en Bristol Y bueno, la verdad es que he dormido muy bien Mirad la cama, la he partido, así A todo esto Me acabo de acordar que quería ir actualizando Sobre mi pelo colorista Bueno, pues me lo lavé ayer Y así es como tengo el pelo después de Dos lavados Porque hay gente que me ha dicho que después de ir lavado se le ha ido todo Que no sé qué, que no sé cuándo Entonces os voy actualizando sobre la marcha Porque igual hacerme fotos a posta Luego pues como que se me olvida ya En qué estado de lavado está el pelo El color, ¿vale? Así que así es como tengo las puntas Después de dos lavados Y de hecho voy a abrir la ventana Bueno, las cortinas, no la ventana Para ver Uy, hay oficinas en el otro lado Vale, yo aquí con todo mi ímpetu Es que soy un cuadro Creo que hay un señor riéndose de mí y todo Bueno, en fin Así es como tengo las puntas, ¿vale? Bueno, igual la hay demasiada claridad Se ven todavía moradas Y por detrás Pues también, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya están en plan Más pastel, más lavanda Pero acordaos que En mi vídeo del canal principal Cuando me la aplico Estaban súper, súper moradas Pues bueno, he ido a abrir la ventana Ya habéis visto ¡Ja! Y tengo un edificio enfrente Con oficinas Pero es que está enfrente ahí Es que es súper obvio Os lo voy a grabar Va a quedar un poco espía Pero es que ¿Les veis? Ellos están ahí trabajando Ahí mismo ¿Vale? La oficina está llena de gente Y yo aquí hablando Como si nada En fin Bueno, pues Voy a bajar a desayunar ahora Y voy a pimplarme un desayuno Así como que Entre pecho y espalda Y voy a comerme Todo lo que me entre en el cuerpo No os digo más ¿Eh? Total, no tengo otra cosa que hacer Este se está preparando Me ha dicho que no ha dormido nada Porque ha salido de trabajar Como a las 9 de la mañana A las 7 No lo sé muy bien yo el horario Pero que vamos Que no ha dormido nada Y que se está haciendo la maleta Y se está preparando todo del tirón La pobrecita mía No va a dormir nada Y que en cuanto termine Se coge un tren Y se viene para acá Bueno, tema desayuno El desayuno en plan de Puro surtido Era hasta las 10 Son las 10 y 20 Así que la han recogido todo Pero tienen también desayunos Solo que es como que Te traen algunas cosas Así que me acabo de hacer un té Me han traído Estas dos bandejas de bollería Que como me las coma todas Voy a reventar Pero He pedido que me haga Unos huevos revueltos Así que Yo creo que Estupendo O sea Me voy a comer Dos croissants Luego huevos revueltos Una tostada Y yo creo que ya está ¿Eh? Y lo mejor de todo Es que estoy aquí sola Así tranquilamente Puedo yo grabar Sin que La gente me mire raro En plan ¿Qué haces a friki? Todas son ventajas Calla, calla Que mirad Me han traído todo el carrito Directamente Con huevos, salchichas Que básicamente Lo que han quitado de aquí Me lo han traído Cosa que me parece muy bien Porque no lo iban a tirar Fijaos la de comida que hay El carrito para mí entero Bueno pues finalmente Me he venido arriba Y me lo he cogido todo Hashbrown, bacon Huevos Y hasta me voy a comer una salchicha No os digo más Adiós, adiós hotel Adiós Bueno flores Ahora sí que sí Sí que sí He tenido una mañana Muy muy productiva Y de hecho Hacía solecito Pero ahora ya Se está nublando un poco Esther me acaba de decir Que acaba de llegar A la estación Y la estación es que está O sea Ahí Está ahí mismo Así que vamos a comer juntas Y yo he aprovechado Para hacer un montón de cosas Porque como tenía Wifi ahí en el hotel Y he estado enchufada Sin gastar yo mis baterías Ni nada Una mañana muy productiva Así que os he adelantado El vídeo del domingo A hoy Jueves Porque he dicho Mira Así ya os lo dejo subidito Porque veremos el domingo Si al final lo puedo subir o no Porque el domingo Esto es justo cuando Venimos de Amsterdam Pero Yo creo que vamos a llegar A última hora Y no quería subiroslo muy tarde No sé si Yo qué sé Si al final iba a tener problemas Con la conexión En casa de Esther Así que digo Bueno Os lo adelanto ya Porque mejor tenerlo antes A no tenerlo Por cierto mirad Aquí tenemos un canal Pasé por aquí anoche Y no me di ni cuenta Ay vale Mirad que puente más metálico Jolín Ahora no lo podéis ver A ver a ver a ver Que me asume un poco Oh Qué guay eh Y eso de ahí Es la estación Vemos a una florecilla Por ahí Que me he quedado sin wifi En el hotel Me he venido con tal emoción Y digo ¿Dónde vemos aquí a la flora? Yeah Yeah Es que no tengo wifi aquí Y te he dicho yo Te espero dentro de la terminal Y me he venido corriendo Estoy sintiendo Tu perfume embriagador La 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 Bueno Aquí con humor ¿Sabéis? Bueno Hemos pasado El El tema este Como el security check ¿Eh? ¿Y qué ha pasado? Esther Hemos pasado El rock El control Y nos han hecho Que un registro Exausto ¿Sabes? Porque se pensaba Exausto o exhaustivo Exacto Y yo Exacto La pobre es que Ha venido de empalme Del trabajo Ha tenido guardia Y está Está que no Que no se encuentra La pobrecita mía Mirad qué cara Qué belleza Pero ahora en el avión Pues el caso Que nos han parado La maleta Bueno A ella Porque no ha puesto O sea Porque ha puesto El portátil Y luego encima ropa Pero es que yo Me han parado La maleta entera Mi maleta de Ikea Esta Tan glamurosa Y el señor Me la ha abierto Entera Ha empezado a sacarme Los refajos O sea Todo ¿Vale? Y me ha abierto Los necesarios Ahí con mis brochas Ya Que no había lavado ¿Vale? Ahí en plan Revenía Y lo ha vuelto A meter ahí En el filtro En el filtro De este De seguridad Para que luego Digas que estaba Todo correcto ¿Sabes? En fin Una trabajera Nosotras pensando Que llegábamos tarde Y le digo al chico Y digo Joli Y digo Me deshacen la maleta Digo No me la vas a hacer Y claro El tío era un cachón De mi Y yo Si quieres te la hago Pero te lo voy a meter Todo así de golpe En una bola Y digo Ya Si estoy bromeando Así que Apresurándonos mucho Me he hecho La maleta otra vez Y luego hemos visto En las pantallas Que el vuelo Está retrasado ¿Eh? Por la huelga De controladores aéreos Franceses Imaginamos Así que nos hemos venido A Burriquín A Burriquín ¿Eh? Y me he pedido Una Coca-Cola Cero de cereza ¿Cómo os quedáis? Estas cosas gris En España no las hay ¿Eh? O no abundan A mí me suena Que hay una Coca-Cola No sé si O Pepsi Bueno Que tenía Sí, estaba la Cherry Coke En su día Pero que es un Burger King Pero un Burger King Y tal Yo no lo he visto nunca Pero es que A mí me gusta mucho El Postobón ¿Eh? Que eso Yo creo que algunas De mis seguidoras Latinas Sabrán lo que es Es una bebida gaseosa El Postobón de uva Me encanta a mí mucho Y claro Entonces he venido aquí A la máquina De Burger King Y puedes elegir Todas las bebidas Que quieres Te las rellenas siempre Y digo Venga Coca-Cola cero Y dentro de la Coca-Cola cero Había de uva De cherry De Con limón Coca-Cola con limón Todo cero Y digo El mundo de las Coca-Colas Así que Nada He pedido la excelencia Y creo que luego Me voy a pedir otra De otro sabor Por fin Por fin Es que viajecitos Últimamente Me está pasando de todo Madre mía El tiempo que ponían Las pantallas De retraso Que lo sepáis Pues al final Ha sido más retraso Vamos a despegar Nos vemos en Amsterdam Ya hemos llegado a Amsterdam Ha sido Un vuelo Súper corto Desde Bristol 55 minutos Os lo digo Nos hemos sentado En el avión Estaba aquí La pobre Rondica Y dice Ay que bien Voy a poder dormir Y tal Y cuando ha dicho Uno de los cabin crew Oh welcome to this Super short flight Bla 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 Y yo super short Y digo Que exagerados Que super short para ellos Y de repente dicen 55 minutes O sea que ha sido como Win win Que voy a bajar Tal cual ¿Sabéis? Y nada Hemos decidido Montarnos en taxi Porque O sea montarnos Transportarnos Tiene que transportarnos En taxi Hasta el hotel Porque estamos ya Cansadas de todo De la vida Es tarde Y queremos ir Dejar las maletas Y darnos un voltio A ver si podemos cenar Por algún sitio ¿A que sí? Por el día del campo Hay que aprovechar Todas las horas del día Porque es que si no Ya el día de hoy Está perdido Así que a ver Que es lo que podemos hacer Podéis en realidad Ir en tren Y en autobús Hay múltiples opciones ¿Vale? Pero hemos decidido Ya os digo Coger el taxi Porque es directo Nos va a costar más Porque somos más señoras Bueno las señoras También viajan en tren Y en bus Pero nosotras Pues ya os digo Hemos preferido pagar más Que todavía no sabemos Cuando nos va a costar Pero bueno Ahora nos entraremos Y llegar directas Para poder aprovechar Algo De Amsterdam Hoy Así que bueno Cuando lleguemos al hotel Os enseño un poco Como es Donde está Como se llama Y todo eso Y yo creo que ya Me despido de vosotras Pero no os preocupéis Porque todavía Nuestro día No ha llegado Acabamos de llegar Y acabo de tirar La cámara al suelo ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Creo que se sigue Enfocando todavía Madre mía Que peligro Es que como es tan negra Y mi abrigo también Pues me he levantado Y cataclongs Bueno estamos en el hotel ¿Lo podéis ver? Mercury Mercury Ay que viene un coche Me atropella Bueno Y nos ha costado Desde el hotel De Amsterdam Hasta el hotel 46 euros Así que si venís Varias personas Podéis compartir el gasto De óptimo Así hemos venido directas Y hemos tardado Como Que cachondo El tío El pizero Y hemos tardado Nada 15 minutillos No hay menos Así que vamos a meternos A la puerta giratoria Que me estreso No me gustan nada Estas puertas Uy esta claridad Odio las puertas giratorias ¿Te gustan a ti Las puertas giratorias? A mi pues No ¿No? Mirad aquí tienen unas lámparas Que parecen unas nubes No es broma Bueno unas nubes O unas Caquitas voladoras Bueno acabamos de hacer El check in Y que sepáis Que estoy emocionada Con el hotel Que ha elegido Esther Porque lo ha reservado Ella Es super guay O sea os voy a hacer Os voy a hacer un poquito de tour Venga Así no me veis tanto la cara Bueno pues Eso de ahí Es la recepción Que es super original Porque tiene varias mesitas Y aparte de las nubes Lamparosas Voladoras Tiene como Estos son mis cosas ¿Vale? Tiene como este aspecto todo Mirad Que acogedor Es como No se me encanta Tiene un concepto de Mira aquí esto Como si fuera un supermercado Tal Y ahí con el bar Tal Hay una chimenea Hay una chimenea ¿Dónde? Oh mira es verdad Eso de ahí Que fuerte No se Me encanta Me encanta Me encanta Así que ya sabéis Recomendación Recomendaciones Bueno ya hemos llegado A nuestro nidito de amor Os lo voy a enseñar Venga Acompañadme Bueno lo primero que encontramos aquí Es un armario Y luego Os enseño Tenemos aquí a una Esther Luego tenemos nuestras dos camitas Luego esta silla Que me encanta Me encanta esta silla Mirad Es super molona La veis ¿no? Me encanta Me gusta Y luego O sea es pequeñita pero acogedora Tenemos aquí un pequeño diván Y mirad esto Mirad esta pared Yo no sé quién es este señor No lo sé Igual es algo relacionado con La historia de Amsterdam Holanda No lo sé Igual es el director del hotel ¿Eh? Que ha decidido hacerse fotos así en ese plan Me recuerda un poco al manco de Lepanto Al señor Cervantes ¿O no? Es del estilo Deben de ser de la misma época Pero el caso es que la puerta esta Es muy Andy Warhol ¿Eh? Todo muy 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 pop art Warhol Y mirad El baño Oh Es muy cuqui la verdad Mira tiene su secador Su cosas aquí Y esta bañera Oh Pues me gusta mucho Me gusta me gusta Es muy apañado Así que bueno flores Vamos a dejar las cosas Vamos a cenar algo Y me voy a despedir de vosotras Y de vosotros Y mañana más ¿Sabéis? Porque nuestro día ha sido Bastante ajetreado Así que Mi campito Espero que os haya gustado el vlog de hoy Si es así Dale a like Dejadme muchos comentarios de amor Y especialmente Si hay flores nuevas Dejadme vuestro nombre Decidme donde sois Y decirme Todo lo que queráis ¿Eh? Que me encanta leeros Aunque no pueda contestaros a todas Y a todos Pero siempre siempre Os leo Y me hace mucha ilusión Y por supuesto Si hay alguien que todavía no esté suscrito Tenéis aquí abajo el botoncito rojo Dale a la campanita Para poder quedaros conmigo para siempre Y nada Que nos vemos mañana En el próximo vlog ¡Chao! Chau!